Hola, mi nombre es Yarixa Romo y hoy día vamos a entrevistar a Elena Pérez. ¿Cómo llegó a vivir a la comuna de San Miguel? Mira, yo llegué en el año 1963. Bueno, ahí estoy viviendo ahora ya 50 y cuántos años, más de 50 años. Presidenta del Centro Santa Mónica, llevo 20 años. Mi centro de madre cumplió este año 53 años. ¿Qué significa ser San Miguel? San Miguelino, me encanta, me encanta. Vivo en una población bonita, vivo en una población sin problemas. Tengo buenos vecinos y es una maravilla vivir aquí en San Miguel, me encanta. ¿Cómo llegó a ser presidenta del Centro Madre Santa Mónica? Yo iba en un micro, venía en una micro que era la once y medio que llegaba a nuestra población y me encuentro con una señora que se llamaba Elsa Araya. Y ella me convida a su centro de madre, estaba recién iniciándolo. Ahí ingresé, me convidó esta señora, estaba ella, estaba recién llegada a la población y ella empezó a reunir gente para el Centro de Madre. Y a mí me llamó y me dijo, yo le dije que sí, no tienen ningún problema y nos reunimos en el Centro de Madre en ese año, en el año 64. Hola, yo soy Lian Jofré, del taller de periodismo de la Escuela Villa San Miguel. ¿Qué opinión tienes de la Escuela Villa San Miguel? A ver, este colegio, fui una de las personas que inauguró el colegio junto con como ocho, nueve mamás y más. ¿Qué le parece lo que ha crecido en nuestra escuela? Muy bien, está muy linda, está muy bien hecha, porque, bueno, yo creo que se han preocupado. Cuéntenos algo de la historia de nuestro colegio. Bueno, ya te la conté al principio que fuimos como diez mamás, que llegamos a la Corporación de Educación primero, después al Ministerio de Educación para conseguir este colegio para la población. Entonces, con estas diez mamás conseguimos que el Ministerio nos diera la autorización para que los niños de la población estudiaran acá. ¿Envíen un mensaje a los alumnos de la Escuela Villa San Miguel? A ver, un mensaje. Bueno, el mensaje sería de que se agradece a la gente, a los profesores nuevos que hay, que los niños estén bien educados y que sean felices con este nuevo colegio que tienen, porque se ve que se han preocupado bastante. Y me alegro, me alegro muchísimo, ya que mis hijas estudiaron aquí. Muchas gracias. Me despido con la señorita Miguelina Rosales, aquí en la Escuela Villa San Miguel.